ronca chita arranje y no se a a a a Hablando de lloviendo, me prometieron que iba a llover hoy de pinta Cuando llegue aca Ah, no es lo mismo No, es que está lloviendo Sí, a ver allá en Montevideo las tortas había cualquier clima, ¿no? Así hicieran 35 grados de calor El chico migraña Chico migraña Esta batería de la hamaca La tengo enchufada Y A mi que Después de dejarla enchufada tanto tiempo Empieza a morir Se esta cargando en teoría Y baja en vez de subir Esta petara Se habrá cagado la batería Igual tipo Baja y sube Lo que a veces pasa es que el contador Como que se descalibra Las PC normales Creo que depende de la máquina Hay como un procedimiento para resetear El contador de ciclos De la batería en el BIOS Yo me acuerdo Yo me acuerdo que los Android antiguamente había un archivo que vos borrabas en Infile System como root Y la batería se calculaba de vuelta Pero eso era de antaño, ¿verdad? ¿No es cierto? Se le va Pero lo tomó mucho tiempo Si Está raro esto, ¿no? Le damos hasta 5 el ultimador O sea, le damos hasta 5 y si no probamos capaz Inter Exchange El Burger Barbo El Burger Barbo No estaba mal No, y aparte decidieron haber tomado muy literal lo de las 9 y media Tampás que a las 9 y media la empezaron a hacer No, no, mirá que siempre llegan en punto, ¿viste? Llegan 9.30 9.30 9.35 9.29 Onda Siempre llegan muy en hora Y alguna vez que llegan 9.40 Me piden disculpas por la demora, ¿viste? Y el Burger Barbo Muy WTF Salado Bueno, es lo que tiene, es la, la Un poco la, la antípoda de lo que estábamos diciendo hoy, ¿no? De cómo estallaron estafadores en todos lados, pero sin embargo acá Tenés gente que se disculpa por estar 5 o 10 minutos tarde Sí O sea, todo depende de con qué te encuentres, ¿no? O por ejemplo, algo que me sorprendió, creo, no sé si te conté Que vinieron los niños de la escuela a pedir permiso para hacer ruido Hace un tiempo, no sé si te conté eso No Hace como un mes, creo que fue, que los niños de la escuela acá enfrente ¿Damos back? Dale Este, los niños de la escuela acá enfrente iban a hacer tipo un campamento en la escuela Iban a pasar el principal de la noche en la escuela Y iban casi No 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 Gracias. ¿Qué me temo? ¿De tardecita o tempranito? ¿Cómo te pinte? ¿Qué te pinta? No, yo elegí la vez anterior, ¿verdad que elegí la vos? Eh, si querés de mañana, capaz. Dale. Yo estoy... Está demorando una eternidad esto. ¿Te gusta madrugar? ¿No tendrás algo más corriendo? ¿No hubo algún update o algo? No. Que yo sepa. No. No. Sí. ... ¿Querés probar sin el NVIDIA EXPERIENCE, sin caster? Capaz que es el casting. Igual por ahora está tirando bien igual. Si lo que está demorando en realidad más es la carga. Igual no he cambiado nada, para mí que es el update nomás, que como siempre algo cagaron un poco. Si, con custom seguro, porque viste que a mí se me tranca al mismo lado. Si. Acá aprovecho mientras voy a buscar agua. Vaya nomás. Ponte. Ponte. Bueno, creo que ya no solo has tirado por fibra. No, no. No. No, no. No. Qué enorme. No es en principio. No es en principio. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Loading map me demoro mas de lo habitual. Debe ser algo que, algún moco se manda. Si, siempre hace alguna cosa. Bueno, las texturas nuevas, no? No se si se han aplicado texturas nuevas en otros lados. Ya entraste. Si, yo te entro. Ya te voy a estar colgando, ya te aviso. No, no, tranquilo. Generalmente entras vos antes que yo. No, últimamente has entrado siempre vos. Si, pero después del parche. Claro. No, y capaz que el hardware tiene algo distinto. Pero bueno, no puedo cerchear mi propio tactical rig. Si. Ya estoy. Es eso vos? No se. Hay que escuchar a alguien haciendo ruido a cambio de miri. Si, soy yo. Haciendo clic clic. Me viene entra. Tienes que cerrar vos. Ahí. Entro vos, no? Si. Hey! Vos! Tengo... Vos viste? Que dolor. Ve la explosión medio naranja? Si, si la veo. A la mierda, que es eso? Que balas tienes? Si la veo. Son las de siempre, no se, pero por alguna razón es medio naranja. Será que el piso esta sucio? A ver. Debe ser. Si, es el piso. Esta piso es nuevo. Si. Me da que interesante. Si, todos esos cambios deben estar repercutiendo en la performance, seguro. Si, tenemos el EMARCOM y 24 minutos. Excel. Ta, probemos de ir a la tienda de... De los... De la tienda electrónica, no? Si. Dale. Dejame ver si me acuerdo donde era. Acá a la izquierda, no? Acá está bizarro. A la izquierda está el guardia enfrente, me pareció ver a... Un SCAW. Si, es un SCAW normal. No y que? Hay alguien que no? No, no. Bueno, buen día, señoras y señores. Lo mejor es que hay que hacer blending. Si, vamos bien acá. Esta bueno porque ahora podemos correr sin sentir culpa, porque los SCAW también corren. ¿Vos subiste? Si, estoy subiendo. ¿Pero es acá abajo? No, no, es acá me parece. Es arriba. ¿Así mira? Si, es cerca del TECLIGHT. Dejame ver donde era. A mi, le abajo. No, no, no. También hay que buscar en la... en los maniquis, viste que puede haber los... los borros de Cowboys. Si. A la mierda Ahí veo caminando alguien abajo, pero... ¿Abajo? ¿Es ahora si en el piso abajo? Ahí veo a alguien Yo soy yo, acá en la fe de mecánica No, abajo, abajo Allá Alguien comiendo acá, a mi derecha Debe ser un Skadar común porque... Player seguro que no Ah, me cagué todo Hola Tienes un Skadar común acá, comiendo acá en la esquina Igual te das cuenta que es un Skadar común por la forma de caminar Si Opa Alguien acá va a morir Si De las heridas, nomás viste el grito de muerte Mira, ahí cae un cuerpo No tiene nada Ah, no tiene ese Allá hay otro, creo que lo voy a revisar Pero me quedó, me quedó buggeado el... El chaleco Opa, acá hay uno ¿Eso acá? ¿Fuiste abajo? ¿Mataste a alguien? No, 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 no Acá dentro del costing No, del Starbucks Ojo Si Lo baje Dale, lo bajé ¿Qué salió? ¿Dónde estás? Oh de puta Era un Skad player Sorry, hecho ¿Sería el que estaba haciendo todo el escándalo? Si Probablemente Espera que voy para donde estás vos ¿Cómo pasé acá? Estos son vos acá revisando, no? Ah, tres cadáveres Si, pero yo maté uno solo nomás Tiene una K-74M si querés agarrala ¿Tiene este? Si ¿No la querés vos? Yo tengo una K-74M Ah, es verdad que vos discrimina Si, pero no tiene balas No, no, tranquilo, tranquilo Acá tiene un cargador Espera que Agarrate el... Pero tiene un cargador igual Espera que te lo dejo acá Agarrate el mío si querés No, 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 tengo ¿De qué hablas? Ahí te dejé el cargador Adentro del bankrover este Nooo Muchas gracias ¿Estás seguro que no lo ha previstado? No, no, no Yo estoy acá dentro de la tienda Voy a poder entrar para el costadito Estoy revisando acá el otro Esta puerta... Esta debería haberla dejado abierta No, no Acá te cubro A ver si me voy a agarrar la mochila grande esta Si querés te dejo acá el bolso No sé que tenés pero... Nooo, yo tengo un bolso Está... Estoy cubriendo no sé que venga alguno Está, y este tiene una Saigo Si te interesa... Espero que no me quieran matar porque yo mate a... No, no. Yo creo que me acabo de ahorrar, es un Ushanka, creo que te voy a dar precio de entregar para la quest. No sé de dónde vino igual. Hizo eco por todos lados. Si, está detrás. O sos vos ese. Ah no, sos vos ese. No, este es yo. Está, está, está. Está, vámonos de acá. Dale. A este no se lo llegue a revisar. Yo lo revisé, a ese tenía el Ushanka nomás, el gorrito. No. ¿Revisate los bolsillos? No. ¿Revisale los bolsillos? No, revisale tranquilo. Acá hay un Skaff Vest. Y los bolsillos creo que es lo más preciado de los Skaffs. Mmm... Más o menos. A veces pueden tener bastante plata. Opa. Acá está el... El... Tecno... Escucha unos gritos que no sé de dónde ven. El Burger Bar. Por favor. Yo estoy acá en el coso, acá al lado del juego. Sí. Está, mirá. Allá está el Tech Light, así que creo... No sé. Que es para... Pasemos por el Tech Light primero, y después vamos para allá. Para la izquierda. Que creo que es donde... ¿No es abajo? No. Creo que... Creo que es allá. Un contador de Geiger. Hay un Relay. Hay un GM Count. No quiero más capacitadores. Sí. Más condensadores. Hay atrás tuyo también. Acá hay más condensadores. Sí. Eso de saltar te sirve a ver lo de arriba. Sí. Una RAM. Sí. Yo creo que después de un rato en la RAM, en el bolsillo, deja de andar. Y más capacitadores. Capacitadores. Sí, hay por todos lados. Acá, así, más condensadores. Acá, ahí también. Y no sé si preciso tantos, pero... El animal después los ven. Ah, sí. Ya ni me caliente. Acá, vamos para allá. Creo que es para allá. Casi seguro. Pero no estoy seguro. Ah, este, este el lugar creo que encara. Guarda la escalera, bol. Sí. Acá creo que hay medicamentos. Acá hay un Carr, por ejemplo. No. Revisate. Sí. Ahí hay un Painkiller y alguna cosa. ¿No las querés? No, no, para que siga rompiendo Tal creo que ya se llevaron todos Si Bueno, tengo 20 kilos si llegas a prioridad Espera, dame un segundo, voy a chequear las balas Dale Yo me estaba chequeando si tengo todo en full auto Un ornito Un ornito El ornito ¿Eso era allá en el parque también? ¿No? No tengo demasiadas balas, me da acá y algo Ah, una y dos, agarrala el más que yo la tengo ¿Seguro? Sí Yo la se hago Nada más me agarre el car ¿Y acá hay más painkillers? No, es parte de él No, es parte del mapa No, vamos acá nomás Creo que saca Acá abajo y el cargador se dice ¿Saca esto tiraste vos? Sí, eso yo lo tiré yo No lo tiré, estaba así Estaba todo cargando, vi un montón de cosas ahí Sí, porque saqué las balas que tenía Creo que es allá En la otra punta me parece ¿Vos tenés audífono? Sí Yo escucho poco, te veo por el lado No escucho mucho No, capaz que no era acá No, capaz que... A ver, pero... No, por acá no es Pero es por acá cerca Espera vos Podrás que... Allá Yo no sé de qué lugares O como se llama O... Yo te sigo Sé que no estaba muy lejos de él Sé que no estaba muy lejos de él No sé... ¿Dónde mierda? Capaz que es más para allá Capaz que sea en la otra punta Puede ser Y revisemos Estamos acá Opa ¿Qué pasó? Granada y tiros Ufa, yo no escuché nada Pero fue... Fue atrás... Fue allá tipo en el... ¿Cómo se llama? En el super Fue allá Ya me olvidé el nombre ¿Vos pasaste el... El... El FCK? Si, estoy acá Ahí te veo El FCK YOU Esta creo que es... A ver... Si... Si es esta Tarkov Star El Movistar El Movistar Es el Movistar de... Tienes que estar por acá en las... Está, es en la otra punta Entonces es del TechLight Si... O sea, igual creo que ya se fanaron todo Porque suele estar acá arriba, viste El Samsung Galaxy Si... Mmm... Por lo menos ya vimos donde es, es en la otra punta del TechLight Si... O sea, arriba del Ikea Acá estamos arriba del Ikea La última si querés bajamos, vamos a las otras tiendas de electrónica A ver... A ver... A ver... Que era para el otro lado, no? Si... De ahí es de donde escuché los tiros Para yo hacer que me pongo en modo Leandro y escucho pasos donde no los hay O sea... ¿Querés que aguante? No, no, no Este es el rato tuyo Teníamos que darle mandado más videos de accidentes aéreos, al menos Hoy estaba mirando... Ah, acá es donde... Sí, acá es donde mate al flaco. Además lo dejé ahí. Ah, miráte, había un Yanka acá. Me lo llevo. Ah, agarralo. ¿Qué te iba a decir? Este... No, hice un review de un reporte final de un vuelo que pasó el año pasado de un incidente en el que un capitán iba en un vuelo de... de Grecia, Praga, creo que era. O algo así. A lo mejor que checa. Y el loco, tipo, a 40.000 metros de altura se... una falla de un motor. Y el loco se... y el capitán medio que... ¿Qué pasa? Vos cuando eres una falla de un motor, generalmente te vas a aterrizar donde puedas, ¿no? Para tratar de arreglarlo. Y el loco era medio gerente de la aerolínea, me parece, y sabía que si hacía eso le iba a salir una torta de plata a la aerolínea. A aterrizar en cualquier lado. Entonces el capitán agarró y dijo No, estamos bien. Llegamos a Praga igual con un motor solo. Y el loco se mandó todo el viaje o gran... 80% del viaje con un solo motor. O sea, con la toda regulación con el agarrador de chequeo, todo, ¿no? No, llegó bien. Aterrizó todo, lo más bárbaro. Pero sí, se comió una investigación obviamente, y... Y ahora salió el reporte final de que el loco violó no sé cuántos procedimientos de seguridad. O sea, podía haber terminado muy mal. Sí. Guarda el... el super. Una por aquí. Military cable. Opa, hijo de puta. ¿Te tiró a vos? No, no, no. ¿Lo escuchaste o no lo escuchaste? Sí, sí. Lo escuché a la izquierda. Sí. Creo que por el loli, ¿no? No, no, no. Para el otro lado. O sea, mirando... O sea, mirando... hacia el loli lo escucha a la izquierda. Sí, creo que no queda más nada acá. ¿Estás con el cuchillo o no? No, no. No, sí, la red... la red le hace. Guarda acá a la izquierda. Sí, sí. ¿Decide mandarnos o no? Capaz que medio... No, y vámonos porque tenemos bastante... tenemos un buen loot. Sí, vámonos. Y quedan 7 minutos. Agarramos acá a la izquierda y vamos para abajo. Déjame revisar a este rápidamente. Agarramos. Yo estoy yendo hacia la escalera mecánica. Dale. Voy. Dale. ¿Tenía algo? No, no, no. La voy a correr. Dale. ¿Para hacia dónde fuiste? Estoy corriendo por la escalera mecánica. ¿Para hacia dónde? Hacia afuera. No es para afuera. No es para afuera. No es por enfrente. Sí. No, pensé que ibas a venir al otro lado. ¿Para qué voy a hacer mientras vos? O sea, pensé que queríamos ir al Emmercon. Sí, es el Emmercon el que hay que ir. ¿No? No, pero el que vos estás yendo es al Railway. Claro, sí. Yo te voy a ir a mi mareo. Estoy acá afuera. ¿Querés que vaya para allá o...? No, no. Estoy acá en la escalera mecánica. Yo estoy acá abajo. Estoy acá quietito. No me mate. No te veo igual. A tu derecha. Ahí te veo. Estás bien descuidado. Claro, si vamos para enfrente vamos al Railway. Si vamos a la izquierda y al fondo vamos al Emmercon. ¡Fuck! Ya. Corre, corre. Sí, ya corrí. Llega afuera. Dale. Hola. ¿A dónde es? ¿Para allá? Vamos al Railway. Sí. Enfrente. Recuerda que todavía nos pueden tirar de ahí. Estoy corriendo. Espera. Vamos a recuperar un poco el aliento. Ya, más me tiro. Sí. Yo me comí medio... ¿Sí? ¿Estás vivo? Sí, sí, sí. Yo me gasté medio cargador rompiendo la ventana. Para salir. Acá es para allá, ¿no? Acá a la izquierda. A la derecha. A la derecha, para allá. Sí. Vamos. 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 Ahora, vamos. Acá debería conseguir cambiar de arma. Ya estamos bien de tiempo. Cinco minutos. Si, si. Ya estamos bien. Dale. Yo estoy bien, me lastimó un cacho en el pecho. Si? Si, pero no te hizo mucho... No, no, yo tiré al 100% Excelente Por la espalda, oh, si es el tipo que estaba tirando tiros ahí a la izquierda Esta, pero huimos exitosamente Soy yo, soy yo Soy yo ¡Opa! ¿Te escucho correr? Si, no, no, fue una voz y un scav Si, creo que está corriendo para el otro lado Ya lo vi No lo escuché correr Porque estaba corriendo yo también No, yo lo vi correr para el otro lado No, no, no No, no, no Guarda acá Siempre puede haber algún chupaverga No, no Había un hidden stage por acá en alguna parte, si, acá Si, revisalo, descubro Ya está revisado, me parece Si Voy a ver si dejar a nadie nomás No Opa Opa Eso es atrás, ¿no? Si Puede que estén matando a nuestro amigo el scav No A mí que el loco no se está siguiendo No Y porque debe estar por extraer también ¿Será un scav? Quédese un scav player probablemente Que no venga porque lo picamos para chorizo Que no venga porque lo picamos para chorizo No ¿Qué pasa? No, estoy chusmeando a ver si hubiera alguien No, yo lo vi Si, yo estoy chusmeando arriba O sea, algún sniper No, me puede haber algún hijo de puta ahí esperando Si, pasa poco No No No, acá no es ¿Dónde era? Acá, un poquito más adelante Por las dos Yo también Encontramos teléfono pero salimos con Gracias. ¿VD? Elushank Mate un escape. Ah, claro, al escape player. Si. La RAM Ahí vas. Eh, eh. Si vos estás hasta en las huevos. Eh, ¿Dónde está esto acá? Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch A la cuesta. ¿Dónde está el de la ropa? No, dejo ahí. Si, dame un segundito voy a vender. Si, tranquilo, yo me estoy tomando mi tiempo también para eso. ¿Dónde está el de la ropa? No, dejo ahí. ¿Dónde está el de la ropa? ¿El OFZ qué es? El OFZ es un balín gigante. Si, sale... ¿Es caro? Sale 114 mil, lo voy a vender a la mierda. Si, yo agarré uno de esos también, pero no sé dónde está. Acá está, OFZ. Y el gem account. Creo que se usan, viste, los cañones grandes de reserve. Para eso. Tapa es mucha plata. Y ahí se va. Y ahí se va. Y ahí se va. Mirá, mirá. Nos ganaron la oferta, vos. ¿Qué? Nos ganaron la oferta. Ah, ya me lo compraré. Salado. Vos habías puesto 9999, yo habías puesto 9998, y alguien puso 9997. Jajaja. Hijo de puta. Es salado. Y ya se vendió el balín gigante. El mega balín... Sí. Se ha ido. Me parece que la K74M la voy a terminar vendiendo, porque... Ya tengo... Muchas. Si, Prapboard te la vende por 38k. A ver cuánto me la compran mis compañeros dealers. Ah, ponen la Fremarket. No, ponen la oferta. Bueno, yo estoy pronto. Cuando quiera. Dame un minuto que paso por el baño medio rápido. Y estoy. Porque para esto quiero estar psicológicamente pronto. Alguien ya me controla acá. Tukuturu. Tиц contra mianyo. Es decir, no. No. No, no. Civilmente. No, no. No. Ya. Y esto para que lo escuches Mira que me estoy lavando las manos Ahí está Muy bien Baja Vamos para abajo Voy a volver a tirar granadas Yo igual las pienso tirar al final en vez del principio Porque el otro día la precisaba y ya las había tirado Sí, el tema es que si morís Morís sin tirar las granadas Sí, bueno, está, pero No al final, pero por lo menos darle un ratito De decir, bueno, está De poder darles un poco más de uso Yo prefiero tirarlas al principio así no me olvido Igual también, voy a tirar dos y tengo una Cosa de Cosa de guardar ahí un Un backup Un backup Así que repasando teníamos Ir a la 220 Y el V-Red Y matar es capsule Y el V-Red race Sí, señor Bueno Me sigo cagando de risa al ver al pestil y ahí Salado A las 10 de la matina, ¿no? Dale ¿Cómo no voy a tener el armband asegurado? Estoy ahí Bapapapapapa How's Voy a prenderlo, lupo que ya veo poco Lo bueno es que ya está oscureciendo más temprano Ya me tenía re podrido ir a dormir y que me hubiera sol No, a mi no me molesta No, capaz que era un poco mucho Pero si Pero si lo que me molesta La oscuridad a las 4 de tarde Si, capaz que es mucho Lo coronaste a Leandro Solar Ya Neil Si, ni Si, no No El hisopado duele como la mierda, que encaja en el cráneo, hasta el fondo del cráneo. Claro. Es la versión Dutch que no funciona, ¿no? Saló. Empresa de KLM. Avalada por KLM. Avalada por KLM. Incluso aunque no tengas ningún arresto, por lo menos vas a tener fiebre. Y yo con lo que he estado sudando seguro que no tengo fiebre. ¿Vos ya estás deploying? ¡Qué hijo de puta! Pero no entiendo cuál es la diferencia, porque justo ahí no tengo nada. Digo, mi hardware tampoco es que sea una maravilla. ¿Ya entraste? Casi. Ahora no está bueno. Me quedo solo. Estoy... ahora sí. Y encima en el barrio que no me gusta. Yo estoy casi... Ahí apareciste, ¿no? Ahora sí. Yo estoy acá dentro del container. Ahí te escucho cambiando la mirita. Taz, 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 taz. Bien. Va buena, ¿no? Sí. Vámonos, loco. ¡Hala mierda! ¡Para! ¡Hala mierda! ¿No querés aguantar un cacho antes de avanzar o...? Eso viene de... de por allá. Todo el mundo tirando granada. Sí, yo tengo una granada sola. Vamos a escuchar unos... Vamos a escuchar un minuto. Vamos a escuchar que aparezcan por acá. Dale. Sí, bueno, sí. Calculo que los que estaban de ese lado deben estar... Creo que se lo tomaron a pecho. Debe ir... van a ir por el... Por el puente, ¿cómo se llama? No, pueden que estén entrando acá también. Vámonos, entonces. Opa, opa. Opa, opa. Yo me cago de ese lado. Es alguien con... Un moncín, creo, ¿no? Opa, suena como un moncín. Puede que estés disparando para atentarnos también. Eso lo hacen. Está, vayamos. Sí, vámona. A ver si no viene nadie por acá. No. Vamos directo al B-REV, ¿no? Al... ¿Querés entrar al B-REV? Sí, yo diría, sí. Tengo porque hay gente ahí. Sí, claro. Podríamos dejar eso para otro día. No, pero me parece que es más seguro. No suena, seguro. Voy a decir que no, entonces. Vamos a darle unos minutos, si querés. Ya tenemos tiempo. Aguantemos dos o tres minutos. Por lo menos tratar de entender de dónde viene eso. Vamos yendo, señores. Cada vez está más lento. ¿Esto está más lejos? Sí. Los tiros que escuché ahí. Sí, yo no escuché nada. Voy a correr un poco. Estate atento, puedo ver gente arriba. Sí. No digo que puede. No, acá no hay nadie porque está cerrado. Ahora que voy. Está adentro. Está cerrado, va. ¿Dónde está esto? Yo no me fijé. Acá. Estoy buscando acá Hay un bolsito No creo que esté dentro del bolsito Capaz que no haya cargando fuerza Capaz que está Ah mirá un chiffon Bueno la PC acá esta no tiene nada Espera déjame que miro un segundo Voy a mirar en la wiki Dale para que te cubre No 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 te ves un segundo Donde es que está bien Ah ahí va Acá está mirá Acá hay un package Grande Si lo veo Agarratelo Guarda con eso Es una caja tremenda caja Si Es un paquete de Amazon Lo bueno es que no te escupa el lugar No 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 Hay algo No Ahí revisé casi todo Revisate si querés Pero Voy a revisar las máquinas A ver si Dale Ah vos ya la revisaste esta Si el bolsito también Guarda la ventana Si 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 Estaba vacío Estaba vacío Estaba vacío Y el chiffon donde estaba En el bolsito Ah mira No se vieron los bolsitos Yo tampoco Me lo encontré de golpe Parece ser todo despejado Voy a salir Podemos ir a los dorms entonces Si querés ¿Vos decís? A la 2.20 Si porque tampoco es que sea tan difícil venir de vuelta si llegamos a morir Si no Ya quedo bajo Cubrimos un segundo Vale Listo Vámonos No había un cargador de esos de 10 de salto No se ni porque lo agarre O sea que acá podemos salir por el Por el puente que salimos siempre O APC O Yo diría de ir por el puente que pasamos siempre Salir acá ¿Cuál el Shunk? O el APC Si Se me ocurre Si vamos a ir a los dorms Ir por el Shunk Vale No meternos en pelea que no precisamos Aparte de que como vos decís Por todo este lado nos pueden ver desde la parte nueva Si Mejor por el Shunk Voy a salir acá a la izquierda A ver no hay más scabs acá Perdón que te he oído en el pasto No, tranquilo, igual creo que ahora está todo bien Está todo bien Eh Está mejor que hace un rato Bien no, pero A ver Ah, eso viene de donde estábamos nosotros O no Creo que sí Ah, siempre me cago con eso Ahí va ¿Muerto? No, es un gozo del tren ahí Pero por alguna razón Siempre veo Ah, el agujero ese Guarda el puente arriba Nadie abajo del puente No No Muchas gracias O Vean El botecito está acá Es bueno saberlo Diga, no nos sirve a nosotros, pero... Sí, bueno, tal, es verdad Pero me cago todo el ruido del par Sí, yo también Igual no creo que haya nadie campeando acá Ahí no No veo nada, no hay una escaba allá A los lejos No creo que es un lugar Si está medio quieto es una escaba No, no, si está muy bien Yo no escucho nada tampoco Así que puede Está muy lejos Vamos, vamos No, 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 vamos No, yo estaba mirando porque estaba tratando de escuchar A ver si escuchaba algo, pero... Aguantemos un plato a ver si escuchamos algo No, pero acá no Acá estamos muy regalados No, mientras estamos atrás del murito No, acá estamos muy regalados Vamos Vamos No llegamos a ensayar el 220 No, no, pero igual ya vi donde es Es bastante... Claro Entonces vos sos el pilot flying Porque yo no tengo ni idea O sea, el navegante Al lado Al lado Vos cuidá las colinas Yo cuido adelante Yo estoy en eso Las colinas parecen estar limpias Yo voy caminando marcha atrás tipo Tipo zulando Dale Ahora voy a correr un poco acá Porque no me gusta estar a la vista de las ventanas Subimos nomás Dale 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 Entré Ahí voy Opa Escucho algo Más de uno, pueden ser voces Si ¿Y acá es donde están? No No, pero ya que estamos Agarro un poco de platito ¿Está lloviendo? Soy yo Es una buena pregunta No, no, pero escuchás ese ruido? Si Creo que hay lluvia, no? Me parece, pero ahí estaba despejado La 2.20 La 2.20 ¿Diciste que está por acá? Si Si, si hacemos las 2.20 Yo debería emprender la retirada No, 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 no No, no Cerró nomás Ah, perdón Está Esto está Ahí va Está el pendrive Acá en la computadora Y hay algo más Dejame ver en la misión Hay una carta Se ve bien sacada pero Acá dentro de estos papeles No, 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 estoy buscando Opa, pasos Si, escucho Pueden ser scouts Si, a ver si entra ¿Estás seguro que hay una carta? Debería Si, dice Debería estar acá arriba Por ahí, creo Ah, ese viene por el pasillo, mirá Si, lo explico No parece un escape Parece ser bastante escape, digo, con el movimiento No sé ¿Hay forma que nos tiren por la ventana, no? Depende, si estás de aquel lado donde estaba yo, sí Te pueden tirar de la otra parte de este piso Para, cubrí la puerta un segundo que voy a googlear eso Qué mica al par, te digo, dijimos, ¿no? Ah, ya la vi, está acá, mirá Ahora que voy ¿Ves ahí donde estoy apuntando? Ahí Sí Ahí, entre los bibliogratos ¿Entre los bibliogratos? Sí Ah, ahí está No, no, no No, no Yo voy a la agarra Dale Te cubro Armas, armas Ajude a la chapo, revivirla No, porque es un escabro más, eh Tá, vámonos Sí Esperá, déjame revisar el bolsito este Vale Tema que anda por acá ese escabro A la izquierda Tiene pinta de ser bien escabro Porque más difícil es un poco de ruido Sí, a mí lo que me preocupa es que no sea un boss A todo esto Si tenemos el de los dorms, ya se lo habían tomado Sí, la camioneta no está El nuevo aparentemente está habilitado Porque traje las factory key Yo la traje, pero no sé si Si era como para ir hasta ahí Yo diría por el camioneta Sí, yo la tengo la factory key Digo, llegado al caso podemos ir, pero El otro está bastante lejos Que ese es el problema Sí, pero está en un área Más que conocemos más Sí A mí lo que me preocupa es el desconocimiento del mapa Digo Pues no sabes de... En los otros lados más o menos sabemos Donde nos pueden tirar Acá no sabemos Opa La voy a probar de abrir Dale Para que te cubra Y chus mierda Dale Si nada, te puedo ayudar Ahora sí, gracias Ahora sí, gracias Nada Si Puede que sea abajo o arriba Suena muy bien este piso, pero... Sí, pero puede que sea arriba Ahí está revisando el cargador Sí No, puede que sea arriba No, puede que sea arriba Me suena que es arriba, más te digo Puede ser Yo diría de irnos ¡Lo sacado! ¡Estás страшito, saca! ¡Opa! ¿Viste vos? Ah, no era un boss entonces Recuerda que pueden venir más ahora Voy a abrir la puerta acá No, salimos ¿no? Si, están meando por la ventana No venga nada por ese lado, no En 3 segundos queda como el cargador y sale Dale ¿Está lloviendo si, salado? No, no Dale Ya igual nadie suele bajar por ahí Con todas las ventanas que hay Ah, me gusta bajar por el lugar correcto Al lado Igual hay que practicar eso de salir por otros lados Para saber dónde están los otros lados A ver Opa, eso fue No, fui yo, fui yo ¿La corredita? No, pero escuché como metal No, yo no fui Metal no, yo pegué una pequeña corrida Sí, pero yo escuché un golpe de metal por eso ¿Tipo de bala? Sí, yo escucho eso todo el tiempo No, 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 tipo como si alguien estuviera bajando por la escalera Ah, no, eso no lo escuché Opa ¿Te están tirando? No, pero por los dudos no quiero enfrentarme a eso Tenemos demasiados ítems de quest como para Involucrarnos en peleas en las que no precisamos meternos Sí Sí Déjame chusmear rápidamente Chusme Chusmee Sí, el pasto es abonado, sí Sí, mirá que te perdí de vista Ah, ahí está ahí Llega El pasto es un poco... No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Fortan No No Si, ¿en tu casa? Si, pero es como tipo humo de leña ¿Vale a pasar por algo? No, debo venir de afuera Capaz que los vecinos del fondo están siendo una barbacoa o algo Los teenagers que viven atrás de la casa Milita La la colocará No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, pero no es acá, creo que es más el otro Acá creo que es Sí, no es el de Lexi Dale Agarre, agarre, para que te cubro No creo que había visto un stash tan lleno No, ahí sí Ah, porque tiene un arma, claro Eso te iba a decir, algunos me tienen arma, ¿se entera? Sí, vamos Estaba completamente lleno porque tenía el arma Sí, tenía un arma grande aparte No tenía un MP7 como tenían los que yo siempre reviso Claro, una K-104 Claro, tenía un arma a full y flesh Esa guardala porque creo que hay una Quest más adelante y la podes precisar Sí De las de Gunsmith Sí Fuera, mosquitos Ah, se ve poco ahí Ah, se ve poco ahí Sí, ese iba a ser Ah, está revisado ya Ah, pero puede que te dejen, te hayan dejado algo Sí Perdón Sí, dejaron un sneaker Sí, dejaron un sneaker Sí, dejaron un sneaker No, pero no grito ni nada, así que no debe estar ¿Está sim, Black? Opa ¿Lechaste? Sí Ah, yo no tengo más granadas, sino no es capaz de la proteger ¿Vos tenés alguna? Tengo, pero no sé dónde está Ah, tiran directamente para arriba, está acá ¿Acá arriba? Sí Trata que no te caiga en la cabeza Ni idea Suena que lo mataste Todavía estoy corriendo No, no, lo mataste, no Se quemó Opa, hay un PMC acá Opa, no Dale 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 Sí, me suena que lo mató el... El sniper Ah, no tiene mucha cosa Dame un segundo que me voy a tomar el juguito Cubrimos un segundo Dale Y me voy a tomar a este Tiene una quirasa ahí, si la querés, no sé No, no Tiene una mochila No, no tiene nada Regresalo si querés, para que te cubre No, 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 sí, ya lo revisaste ¿Qué le queda? No, para alguna cosa le queda Una quirasa, un chaleco Para que te cubro acá Nada, un juguito nomás Sí Me agarro el Tactic Yo me voy a pegar un pique hasta el otro lado del muro Dale Este otro es tuyo Dale Yo puedo estar el sniper ese El pesky sniper Acá hay que tener cuidado Porque ahora los edificios de esos Están accesibles Entonces Sí Van a tener gente adentro Un segundo voy a revisar Ah, ya está revisada Está ahí, vámonos Sí, vamos más por abajo Sí, los tanques creo que no están accesibles No, estos tanques no Pero Lo que sí sería muy bueno Sí, pero No, en realidad no Lo que sí espero que Nikita haga algún día Aparte de poner la foto de Pestri De 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 Therapist Es que nos habilitan a usar estas escaleras Podría ser No hay nadie aquí, nadie allá No, no hay nadie Listo ¡Hurra! Excelente Tu última gran Me enseguése a mí mismo No, y otra cosa ¡Hurra! Dale, salí hijo de puta Dale, salí hijo de puta Dale, salí hijo de puta Que tenemos como tres cues metidas en una En una sola ronda Salud Mate un escabro normal Excelente No, yo todavía estoy en negro Yo creo que no maté a nadie Ay, ay, ay No, no kills No, pero completamos dos misiones, ¿no? Exacto O una No, creo que completamos una Pero Lo que pasa tenía dos Ah, no, tenés razón La de La de izquierda Y la de 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 Si Y la de Y la de Chemical Part 3 Podemos agarrar ahora Igual creo que esta Es en Factory Toma tu package Hay un Farming Part 4 Ah, mirá, acá ha prisado los 8 CPU fans Casualmente ya tengo como 14 Toma Y hay que encontrar en raid 3 graphics cards Si, yo le entregue 2 nomás, me falta una todavía Ahí va Me falta, si, solamente una graphics card y ya termino Excelente Y falta para cual otra, que otra dijimos? Ah, la de Prapor era, no No, de quién era Chemical De Esquiro De Esquiro Excelente Está lo bueno que Ahora de a poco Fue para 3 granadas Y un Bitcoin Va a mi colección de Bitcoins Oh yeah, baby Tus pizzas Si, parece que ¿Tienes que ir a comerla? Si, capaz que hago un corte Dale Dale Me voy Si Excelente, bueno entonces dejo acá nomás y te voy a un ratito Dale Si te pinta es seguir Dale, si es un rato, como ahí tranquilo Si, 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 avísame Este, yo voy a andar en la vuelta Excelente Bien Si, ¿Qué se puede usar? Si, 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 balancing sabags Gracias.